Total! ¡Mámonos! Viñaste aquí sin querer Me fui adueñando de tu querer Un cocavado con cada flor Tú te has clavado en mi corazón Y de pasión sufrí dolor Hasta que el alma se me secó Y fue por ti que conocí el amor Hoy veo la vida de otro color Y que hace tiempo Cusó el momento Ya lo he pasado Ya no hay regreso Yo me quedaré aquí contigo Yo me quedaré aquí contigo Adiós gracias que te he conocido Por tu abrazo y tus besos vivos Yo me quedaré aquí contigo Yo me quedaré aquí contigo Nuestra luna será el tesilo Que te amo a tiempo y te lo digo Y de pasión sufrí dolor Hasta que el alma se me secó Y fue por ti que conocí el amor Hoy veo la vida de otro color Hoy veo la vida de otro color Llegué hacia tiempo Cusó el momento Ya lo he pasado Ya no hay regreso Yo me quedaré aquí contigo Yo me quedaré aquí contigo Adiós gracias que te he conocido Por tu abrazo y tus besos vivos Yo me quedaré aquí contigo Yo me quedaré aquí contigo Nuestra luna será el tesilo Que te amo a tiempo y te lo digo Te amo a tiempo Te amo a tiempo Te amo a tiempo Adiós gracias que te he conocido Tu noviecita Tu noviecito Tu hijocita Tu hijocito Y fue tu cabrindo, está pero No pasa Y fue tu hijocito Con los nuevos de Gabi Latino Dos en cinco Y con la trompeta Aquí te brinco Aquí te brinco Yo me quedaré Esto no va a parar Me quedaré Aquí vamos a voluchar Yo me quedaré Esto no vivo A tus viejitos A tus abuelitos, a tus sobrinos, a tus amigos Dime a las rojas, dice el cariño, disfruta mucho lo positivo